Hola, ¿cómo están? El otro día les mostré cómo hacer correctamente la posición para ir para adelante y bolear. Y muchos en los comentarios dijeron, pero también ¿por qué no nos explicás la otra que haces mal que te queda la pelota al cuerpo? Entonces, lo que les voy a mostrar hoy es cómo solucionar esa pelota al cuerpo que te echa el cuerpo para atrás. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la primera posición, la posición de estar bien preparado esperando la volea. Entonces, eso nos va a ayudar a que no nos pase tanto esto todo el tiempo. Si yo tengo una postura con la pala abajo o la pala muy tirada del revés o una posición muy erguida, me va a pasar que la pelota siempre se me va a echar encima y me va a ver obligado a bloquear. Entonces, en cuanto yo adopto una buena posición y la pelota me sigue viniendo al cuerpo, voy a estar mucho más preparado a poder colocar el brazo antes. Solamente moviendo la mano ya voy a poder bloquear bien la pelota. Y lo mismo de la derecha. Es un poco más difícil poder bloquear de derecha, pero podemos hacer esto. También vemos a muchos jugadores, sobre todo a Paquito, que termina haciendo esto o a Chingoto. Y no está mal. Si yo estoy en una posición buena y puedo bloquear, adelante mío, bloqueo y me intento preparar para la siguiente pelota. Pero no lo vean como algo malo. Es parte del juego y va a pasar que en algún momento me toque tocar la pelota así. Lo importante es que no sea todo el tiempo. Los aspectos importantes que debemos tener en cuenta son los pies y la movilidad. Si yo estoy parado ahí para bolear y solamente hago esto, no voy a poder dominar tanto la pelota. Por lo tanto, la costumbre y el hábito que tengo que tratar de adoptar es la de la movilidad para poder bloquear y caminar. El caminar lo que me va a ayudar que es a dominar y a controlar mucho más el brazo para que el brazo pueda moverse. Si yo lo dejo solamente quieto va a ser peor. Tengo que tratar de tocar y seguir un poco para adelante. Por lo tanto, fíjense que cuando estoy boleando en la misma posición, intento siempre caminar y eso me va a ayudar a poder transmitirle a la pelota y dominarla mucho más. Lo que también podemos ver de esta situación es con la derecha. Posiblemente si juegues del lado del revés, un montón de esas pelotas que te vengan cruzado al cuerpo, lo tengas que hacer con la derecha. A todos los jugadores les pasa que la pelota viene al cuerpo y hay que resolverla. Entonces, el primer tip que te voy a dar para resolver mejor la situación es que le hagas caso a tu cuerpo. O sea, si la pelota me viene a la derecha y yo empiezo a moverme para acá, la pelota tiene que seguir el mismo rumbo. Lo que no me conviene hacer es hacer el mismo bloqueo y tirarla para el otro lado. ¿Por qué? Porque en el momento que yo cruce la pelota y me aleje de la jugada, tengo que salir corriendo a cerrar la jugada de donde viene la pelota. Por lo tanto, lo que más me conviene hacer es bloquear y jugar la pelota para donde se cae mi cuerpo. Así ya la siguiente jugada está cerrada. Mi compañero, que es el que no tiene la pelota y en teoría no está haciendo nada, que se ocupe de cerrar la pelota. Ahora, siempre la problemática la tiene el jugador que tiene la pelota. Por lo tanto, el que se tiene que enfocar en hacerlo de la mejor manera posible es el que tiene la pelota en la mano y el otro se tiene que adaptar, no es al revés. Así que, espero que te sirva, ponelo en práctica y comentame que respondo lo más rápido que puedo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Gracias.